que arropa 145 consejos comunales de Barloveno. Ahí discutimos esa propuesta, incluso gracias a la primera inspección que nos hizo el camarada Elías Agua, nosotros entregamos un cúmulo de necesidades de los consejos comunales de acá, de la zona acá. Ok, ahora, Elías, ¿tú crees que esa experiencia que ustedes están lanzando desde abajo entra en consonancia con la idea que yo estoy lanzando? Ustedes pueden ahora, por ejemplo, darle esa figura de federación de consejos comunales. Ah, eso vamos, justamente. Porque además aquí dice que la República Federal, la federación. Y luego a nivel nacional, yo me imagino que a lo mejor dentro de un año o a mediados del 2011 pudiéramos estar reuniendo una gran asamblea de voceros y voceras de la Confederación Nacional de Consejos Comunales. Ah, eso vamos, comandante. Pero también yo quiero insistir en los consejos de trabajadores de la fábrica. Y es decir, nosotros acá tenemos un consejo de trabajadores. Esa es otra cosa que yo le dije a Elías anoche, porque uno va siempre pensando, escribiendo. Yo llamo mucho. Comandante, entonces tenemos consejos de participación donde agrupamos los consejos comunales. Tenemos consejos de productores donde arrimamos los consejos comunales. Y tenemos consejos de trabajadores donde intercalamos tanto necesidades nosotros los trabajadores como nosotros también ejercer trabajo voluntario para las comunidades acá. Nosotros ya hemos logrado trabajo voluntario. Y hemos, gracias a los mismos trabajadores, aportamos que sí se estatifica para ayudar a algunas necesidades en materia de insumos médicos. Bueno, vamos a reparar la escuela. Elías, por el tiempo, pero el tema es vital. Por supuesto, comandante. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Elías. Gracias, Elías. Mira. Y estamos ahí llegando a un punto en el cual se está conectando, estamos conectando, estamos otra vez construyendo el enfoque, el enfoque constructivo. El enfoque constructivo de construir. Es decir, el socialismo no se va a dar por sí solo, como algunos lo decían, que era una marcha inevitable, como un río que va a palmar, pues. No. Si nosotros no, si nosotros no lo construimos, no habrá socialismo nunca. Porque es muy fácil, es decir, malinterpretar a Carlos Marx y a otros escritores y filósofos, que escribieron y dijeron que el socialismo era inevitable. Que el desarrollo del capitalismo va llevando directamente al socialismo. Como decir que un niño va creciendo y va a ser un hombre, o una niña va a ser una mujer. Inevitable. No. La historia demostró que esa tesis es incorrecta. No va a venir eso como caído del cielo. Tenemos que parirlo, pujarlo, construirlo. Y de ahí, el enfoque de Varsavsky. Hay que construir el socialismo. Y es un invento, tenemos que inventarlo. Pero tenemos que hacer siempre el plan, para dónde vamos, pues. Y aquí ya vamos perfilando para dónde vamos. Una red de unidades productivas. Pero eso tiene que ser acompañado con una red de unidades sociales de batalla. Consejos comunales. Pero los consejos comunales, así como esta empresa no puede aislarse, ella. Ella necesita los insumos. Ella necesita conectarse, no sólo con unidades de distribución, aguas abajo. En el país, sino a lo mejor con Rusia, sistema internacional. No puede verse aislada ninguna empresa, ninguna unidad productiva. Igual pasa con los consejos comunales. Hay una tendencia que es peligrosa, que es que el consejo comunal se enrolle, como la serpiente se enrolla, en una cueva. Y se va aislando de la lucha política global. Y va quedando a veces como si fuera, bueno, denme dinero para este proyectico, para este proyecto aquí. Y se va quedando eso sólo en lo utilitario. Sería un error grave. La lucha, primero que nada, es política, es ideológica. Tenemos que volver a repolitizar la batalla. Y ya, como dice el amigo Iturriza, Reinaldo, nosotros hemos estado un poco gestionalizando la política. La gestión, pues. La obra, la carretera, eso es importante. Pero cuidado, todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política, la conciencia política. Sí, miren, esa es una de las grandes enseñanzas de Cuba. Oigan esto, un minuto, porque ya va a ser de noche. Yo tenía un plan, pero ya se acabó el día, no tenemos tiempo hoy. Yo quería sobrevolar en helicóptero Valles del Tuyo. Estoy viendo unas cosas ahí, pero bueno, tengo los mapas. Esta noche veo los mapas. Otro día vamos a sobrevolar este eje, el otro. Estoy viendo la cosa, el ferrocarril y todo esto. Ahora, miren, el pueblo cubano. Hay que ver lo que pasó Cuba y lo que sigue sufriendo Cuba, el bloqueo yanqui. Pero, sobre todo la caída soviética. Un pueblo, un gobierno, un líder, un líder que... Mire, yo fui a Cuba la primera vez, 1994. En 1994, prendían la luz en La Habana dos horas en el día para que la gente planificara para proteger los alimentos perecederos. Y dos o tres horas en la noche. ¿Tú te acuerdas, negra? Bueno, ustedes lo vivieron. El agua llegaba un ratico, porque el agua depende, en las grandes ciudades, de la energía eléctrica. Que es la que... los motores, pues. Los edificios altos, escaleras. No se veía un carro. El único carro que yo vi en La Habana, cruzando aquellas avenidas, era el carro negro viejo de Fidel donde yo iba. Aquella vez que él me recibió, casi que como jefe de Estado. Rindiéndome honores, que yo le dije, no merezco esto, espero merecerlo algún día. Y todavía lo sigo diciendo, espero merecerlo algún día. Pero alguien le dijo a Fidel que había un tal Chávez y él empezó a seguirme la pista. Y allá llegué un día. Y bueno, recorríamos. Y hablábamos. No había un carro. Es que no había gasolina en Cuba. Cayó la Unión Soviética y el imperio apretaba. A ver si el pueblo se le alzaba a Fidel. Y lo que el imperio consiguió fue que el pueblo apoyara más a Fidel. Porque es un pueblo politizado. Con una gran conciencia política. Cuba pasó muchos años que no construyó una vivienda nueva. Nada. Y además pasaban los huracanes, que ha rato. Yo vi a ese pueblo, lo he visto, clavando tablas en los techos. Huracanes que acabaron con sistema eléctrico. Yo he visto a ese pueblo, sin cobrar un centavo, levantando los postes de la luz. Ustedes ven las carreteras de Cuba. Como no tuvieron asfalto y todavía no tienen mucho, ellos no cambian la capa completa. No, usted ve que trabajan como el que va cosiendo una camisa rota. Pero tú no ves huecos allá. Están remendados y bien remendadas las calles, las autopistas. Ahora están recuperando el ferrocarril que tenía años que no rodaba. ¿Quién lo está recuperando? El ejército cubano, sus técnicos. Tuvieron que racionar la comida muchos años. Un poquito para cada uno. Y el imperio apretando. Y bombardeando por la televisora que inventaron. Para tratar de que el pueblo se alzara contra Fidel. Nada. Nada. Yo a veces digo, ¿qué pasaría aquí, en Venezuela, si tuviéramos que vivir algo parecido? ¿Ustedes me echarían a mí? No. Un pueblo ignorante, dijo Simón Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Yo veo los escuálidos por ahí. Con sus cámaras en los barrios pobres. Buscando incautos y los consiguen. Y hay gente pobre entonces que empieza, que a mí el gobierno me ha abandonado. Hace poco estaban los escuálidos en un refugio. Y entonces yo digo, bueno, estaba entrevistando a una señora. Y ella tiene razón, tiene sus hijos. No, que a nosotros nos han abandonado. Nos han abandonado. Y estábamos, estábamos mudándolo para Valle del Tú. Y lo que pasa es que, que no tenemos ya, de una vez. Y entonces ella decía que tenían que meterlo en la lista ya. Y si no, iba a ir a la televisora. Y fue a la televisora. Pobrecita. ¿Será que ella cree que los dueños de esa televisora le van a dar vivienda? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero es la ignorancia. Y bueno, y el dolor, ¿sabe? El dolor, la insatisfacción. El enemigo manipula eso. Manipula eso. Vean que casi matan a Correa. Si a Correa lo hubieran matado, Ecuador se va por una guerra civil. Yo conozco a ese pueblo. A el enemigo, la televisión ecuatoriana, que le van a quitar sueldo a los policías. Que el presidente es enemigo de los policías. Que es enemigo de los militares. Que el presidente le va a rebajar sueldo a los militares. Ve, manipulan, 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 manipulan. Esa es una estrategia psicológica. Es como que a alguien le digan todos los días, no, chico, mira, te pasó esto, estás enfermo. Bueno, no, la culpa es de este. La culpa es de este. Hasta que tú logras que alguien explote. Echándole la culpa a quien no la tiene, pues. Y el verdadero culpable, tapado. Al pueblo venezolano lo bombardean todos los días, utilizando estrategias científicas. Para que, para producirle animadversión, temor, odio, frustración. Está tratando el imperialismo y sus lacayos de apagar la esperanza. Yo le pido a Dios y a la conciencia de mi pueblo que amo y por el que muero una y cien veces, que no se deje manipular. El único camino de la salvación del pueblo es el camino del socialismo. No el de los escuálidos, apátridas, vendepatrias, traidores, mentirosos y sin moral. Que utilizan las armas, armas de todo tipo. Tratando, tratando de mellar la fuerza de un pueblo, la conciencia de un pueblo. Estos dos años que vienen van a ser duros. Ellos van a jugar duro y nosotros también. Yo tengo fe en que seguiremos venciendo y venceremos a los enemigos del pueblo. A los enemigos de la patria.